Bueno, bienvenido, bienvenida. Lo primero, agradecerte que hayas decidido tomar este microcurso sobre la motivación. Estoy seguro que te va a encantar, te queremos aportar la mejor calidad y de la mayor calidad, hacerlo fácil, sencillo, accesible. Pero primero de todo me quiero presentar, mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo experto en inteligencia emocional y en este microcurso vamos a ver, vamos a tratar un poquito sobre qué es la motivación, qué tipos hay, qué consecuencias. Y primero de todo vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a hablar en este vídeo de qué es la motivación y qué tipos de motivación hay. Porque estarás de acuerdo conmigo en que a menudo escuchamos cosas del tipo, no, la motivación es lo más importante cuando quieres lograr tus metas, cuando te pones objetivos, la motivación es el componente más importante a la hora de gestionar un equipo, o la motivación es lo más importante cuando practicamos cualquier tipo de deporte. En este caso el pádel, la motivación tiene un papel muy importante, pero primero de todo, vale, es muy importante, pero primero tendré que saber realmente qué es lo que es, porque sé que es importante, pero no sé en qué consiste ni qué tipos hay. Pues primero de todo, si nos vamos a lo que es la definición más pura de motivación, la motivación es un estado interno que activa, mantiene y dirige nuestra conducta hacia metas y objetivos. Importante recalcar esto, activa, es decir, me pone en movimiento, mantiene, es decir, me hace seguir en el camino y dirige mi conducta, es decir, me dice por dónde tengo que moverme en base a mis objetivos. Si yo me pongo primero de todo, me tengo que poner un objetivo, que sea lo suficientemente importante y relevante para mí, porque si no la motivación no va a ninguna parte. Después tengo que tener la persistencia, que es ese mantenimiento de la motivación, vale. Lo que debes tener muy claro, y yo creo que es algo que todos podemos ver, es que existen diferencias individuales, es decir, hay personas que son más proclives a tener un mayor nivel de motivación o a motivarse mucho más que otras. Estoy seguro que en tu vida te has encontrado o te vendrá alguien a la mente ahora mismo, que es una persona que de por sí está bastante motivada, que siempre tiene energía, que siempre tiene ganas de hacer cosas, que siempre está metida en mil cosas, con mil objetivos. Es importante tener en cuenta que existen esas diferencias individuales, pero a su vez es igual de importante saber que la motivación es algo que se puede trabajar. Es una variable psicológica que podemos trabajar para mejorarla, para gestionarla y para aumentar nuestros niveles de motivación. Es lo que se conoce en inteligencia emocional como la automotivación. También decirte, y esto es importante, que muchas veces nos presionamos y parece que tenemos que estar constantemente motivados, que todos los días tienen que ser de luz, de color, de máxima motivación, de superalegría, de superenergía... Y no, la motivación es algo dinámico, que quiere decir que habrá días que tengamos un mayor nivel de motivación y habrá días que tenemos un menor nivel de motivación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no, cuando nos encontremos en un día que estamos menos motivados, es mucho más sencillo que nos acabemos castigando y criticando de, es que no sé por qué me tendría que sentir así, debería estar muy contento, debería tener mucha energía, debería estar a tope... Pues es importante que tengamos esto en cuenta. La motivación es un fenómeno, es un estado de ánimo dinámico. Pasados a este punto, te quiero compartir cuáles son los cuatro principales tipos de motivación. Hemos definido qué es, pero a su vez existen cuatro tipos diferentes. Por un lado tendríamos una parte que sería motivación extrínseca o intrínseca, y por otra parte las motivaciones de tipo positivo o negativo. Empecemos por la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es toda aquella motivación que, como su nombre indica, proviene de fuera. ¿Cómo lo puedes reconocer? Pues la motivación extrínseca se reconoce, por ejemplo, premios económicos, reconocimiento social... Todas aquellas cosas que provienen de fuera, que activan, mantienen y dirigen mi conducta porque hay factores externos, actores externos, que me están empujando hacia esa actitud y hacia esa motivación. Este tipo de motivación es muy frecuente, sobre todo en el entorno laboral. Pero, por ejemplo, en el entorno deportivo, la consecución de ese premio, ese reconocimiento social de ser mejor jugador o ganar el partido, ese reconocimiento social, adquiere muchísima importancia, sobre todo en el entorno deportivo. Pasamos al segundo tipo de motivación. En este caso, la motivación intrínseca. Si la extrínseca estaba centrada en el mundo exterior, la intrínseca nace de nosotros mismos. Nace de nuestro interior y de nuestros propios objetivos. Es decir, de aquellas actividades que yo decido hacer de forma consciente para mí, para mejorar yo como persona, para mejorar mis habilidades. Este tipo de motivación es mucho más relevante porque al nacer de nosotros mismos es mucho más fácil que se mantenga y que realmente nos llene mucho más. Porque lo de fuera, tarde o temprano, podemos caer en la tendencia que ya no nos llene o constantemente necesitamos más reconocimiento, más dinero, como más motivaciones. En cambio, si la motivación nace desde dentro, es intrínseca. Te la impones tú mismo, es mucho más fácil que esa motivación se mantenga en el tiempo y que nos acabe produciendo mucho más bienestar personal. Algunos ejemplos serían cosas que tú te pones como objetivo por tu propio bienestar, que te lo pones tú mismo para tu propia mejora. Como es en este caso, por ejemplo, el pádel. Pues yo tengo la motivación de tener mejores relaciones, de estar saludable, practicar un deporte, mantener un activo. Si tu motivación principal es esa, para ti mismo, para mejorar como tu propia persona, es mucho más fácil que esta conducta se mantenga porque la motivación nace de ti. Pasamos ahora a los dos tipos de motivación en función de la valencia, es decir, la motivación positiva y la motivación negativa. Por un lado, la motivación positiva es el tipo de motivación que nos empuja, que nos hace caminar hacia resultados agradables, que nos ayuda a lograr nuestros propósitos y que nos potencia cosas, actividades, recompensas que realmente nos gustan, que nos hacen sentir bien y que fomentan la sensación y el sentimiento de emociones positivas. Son cosas que nos resultan agradables y son recompensas que queremos lograr, que queremos adquirir para nuestra vida. El otro tipo de motivación en función de la valencia sería la motivación negativa. Si la motivación positiva estaba indicada para aquellas cosas que queremos en nuestra vida, que nos resultan agradables y que fomentan nuestro bienestar y nuestras pasiones, la motivación negativa precisamente va dirigida a lo contrario, a evitar ciertas conductas o ciertas consecuencias derivadas de nuestras acciones. Es decir, la motivación negativa es cuando queremos evitar algo, cuando queremos alejarnos del dolor. En este sentido, si por ejemplo, una persona que va dirigida, se inicia un proceso de pérdida de peso porque tiene un exceso de peso y lo hace con la motivación negativa de evitar posibles problemas de salud en un futuro. En este caso es una motivación negativa, pero también es muy importante y también en ciertos contextos tiene mucho sentido. Sin embargo, ahora mismo, vale, sabemos qué es la motivación, sabemos los cuatro tipos que hay, pero ¿realmente es tan importante? ¿Realmente influye tanto en mi día a día, en mi vida? ¿Realmente influye tanto en el ámbito deportivo, en el ámbito personal, en el ámbito profesional? Si te gustaría saber cuáles son las consecuencias de una falta de motivación, porque no son pocas y son muy relevantes, estate atento, estate atenta, porque en el próximo vídeo vamos a hablar precisamente de cuáles son las principales consecuencias de la falta de motivación. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño repaso. La motivación es todo aquello que activa, mantiene y dirige la conducta. Además, existen diferencias individuales y además la motivación es un fenómeno dinámico, varía con el paso de los días, por lo tanto no te castigues. También hemos hablado de los cuatro tipos de motivación que hay, extrínseca o intrínseca, en función de si sale de dentro o viene de fuera, y positiva y negativa en función de su valencia. En el próximo vídeo, como te comentaba, hablaremos de las principales consecuencias de la falta de motivación y más adelante es posible que hablemos sobre cómo crear automotivación. Pero eso lo dejamos para los próximos vídeos. Por mi parte lo dejo por aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.